Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos ya a nuestro canal y bienvenidos ya a un nuevo vídeo. Esta vez, hoy, vamos a repasar toda la información oficial de la temporada 5 de Call of Duty Modern Warfare y Warzone. Esto lo voy a recalcar ya, la temporada 5 aún ha salido hoy, ya que hoy no sale, hoy es 4 de agosto, y la temporada 5 sale mañana 5 de agosto a las 8 de la mañana hora española. Perdón si hablo un poco bajo, es que son las 9 de la mañana y como que no quiero chillar mucho, Y bueno chavales, lo quiero dejar recalcado ya que mucha gente se pensaba que iba a salir hoy, porque el trailer salió ayer. Bueno, trailer, fue un pequeño fragmento como teaser de lo que se va a venir, y que hoy vamos a repasar. Como siempre chavales, aquí abajo en la descripción os dejaré el link directo a mi cuenta de Twitter, donde ahí comunico todo sobre cuándo os voy a subir un vídeo, cuándo hago directo, cosas de Call of Duty, etc. Y también puedes seguir a mi equipo competitivo, Hydra Team, que también lo dejaré aquí abajo en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. L'air Charow, ¿vista para encender el fuego? Siempre. Ya lo sabes. Así me gusta. ¿Unos fuegos artificiales? Se llenan el objetivo Shadow Fuerta abierta, acercan los pájaros Guess who's back It's disarmed, we're good What are you waiting for, let's do this Eat it up, let's move Sniper Sniper Si veis alguna amenaza, tenéis permiso para atacar Berransk ya no volverá a ser igual Y muchas veces el trailer que habéis visto anteriormente al principio del vídeo Nos informa ya un montón de cosas tanto de multijugador como de Warzone Lógicamente hay más cosas del Warzone que del multijugador Pero bueno, aquí os voy a comentar todo sobre el Multi y también lo del Warzone En lo del multijugador van a salir dos nuevos mapas 6 contra 6 Uno se llama Soldal Harbor Y el otro se llama Petrov Oil Rig Esos mapas los estáis viendo aquí en pantalla que salen en el trailer Que son los dos primeros mapas que salen por parte del multijugador Luego también salen un nuevo mapa de guerra terrestre que es Berdansk Aipor, o sea el aeropuerto de Berdansk del Battle Royale Pues estará como guerra terrestre en multijugador Y luego también un nuevo mapa de tiroteo que se llama Lifestock También podemos añadir las dos nuevas armas Que solamente serán la PC-10 creo que se llamaba Que era un subfusil Y la AN-94 Que esto no lo han hecho oficial en el trailer Pero lo más seguro que van a ser esas armas Y además también de los dos operadores Que eso es del pase de batalla Ahora vamos a pasar directo ya al Warzone Que esto es, bueno, básicamente lo que sale en el trailer es de Warzone Lo en Multi sale algún fragmento y tal Que son los mapas y tal Y en el Warzone, primero de todo Las nuevas skins del pase de batalla Que esto, bueno, esto lo puedes usar tanto en Warzone como en multijugador Pero las skins que se ha visto Las pocas skins, creo que se han distinto dos skins Por lo que sinceramente me han encantado Dos skins muy chulas que me han encantado Y que ahora mismo, por lo que he visto Pinta muy bien Aparte, por el apartado de skins en el pase de batalla Pinta muy bien Ya que normalmente las skins de los últimos pases Han sido sí, operadores en plan Capitán Price, Alex O sea, operadores muy míticos de la saga Pero las skins nunca han sido muy Nada de otro mundo Y que en el trailer se han visto skins muy llamativas Y que a mí me interesa Que no solo estén esas skins Sino estén más de una skin como esa Luego también, esto ya Lo que llevamos diciendo desde hace unos meses atrás Que la apertura del estadio Por fin, en el trailer Lo primero que pone en el trailer Es que Rose La operadora de esta temporada Ha puesto C4 en el estadio Y ha hecho kabum Literalmente kabum Y por fin Nos han enseñado ya Como es el interior del estadio Que es una zona muy grande Ya era hora que lo abrieran Ya que es una zona muy grande Para aprovechar Todo el loot Y además la gente va a caer ahí Lo más seguro Que a principio de temporada Se convierte en nubo Pisos picados Para entendernos Y bueno Realmente está muy bien Porque ya era hora Que lo abrieran Luego ya tenemos ya El nuevo interior En 3D Station O sea, esto me ha impresionado Porque en 3D Station En 3D Station Van a abrir un nuevo interior Que se ha visto también en el trailer Que es lo más seguro Que lo estáis viendo en pantalla Y bueno Pues vamos a ver Como es el nuevo interior Y luego también Ya que hablamos de 3D Station Hablamos también del nuevo tren Que trae la loot Y torretas Torretas O sea, increíble Un tren que ya vamos diciendo Desde principio de temporada 4 Que se rumoreaba mucho Que iba a salir para esta temporada 5 O sea, principio de temporada 4 Y ya se rumoreaba cosas De la temporada 5 O sea, flipante Ya se rumoreaba que había un tren Por Tobertansk Que iba a traer un montón de loot Como el de Apex Pero lo que no me imaginaba Que iba a traer también torretas Esto en el Apex no está Así que bueno Algo creativo Y algo de novedad En este tren Y luego también Otra novedad Es el sistema de tirolinas Ya hemos visto En Downtown En uno de los edificios de Downtown Hemos visto que hay una tirolina Con la skin Esa tan chula Con la careta de oro Creo que es Pues se subía al edificio Con una tirolina O sea, increíble Esto va a estar bien Ya que así No los mareamos Subiendo escaleras De edificios tan altos Y podemos utilizar las tirolinas Así que bueno Yo en ese aspecto Lo veo bien Para el gameplay Y para ir más rápido Así que bueno Si os habéis gustado el video de hoy Dadle a like Si os ha gustado Suscribíos a cara Si no estáis Y ahora mismo Cuando subo este video Solamente está Esta información Perdón si la información No lo subí ayer Ya que ayer Solamente salió Poca cosa Y aunque saliera el trailer Me he esperado a hoy martes Para ver si salía Mucha más información Y así ha sido Ha salido un poco más de información Y os lo he traído hoy aquí Así que bueno Como siempre Puedes dar un buen like Suscribiros al canal Y darle a la campanita Y nos vemos en el próximo video O más concretamente Hoy a las 5 de la tarde Bueno A las 5 y media de la tarde Hora española Directo aquí en Youtube Despidiendo la temporada 4 Así que nos vemos en directo Adiós Chao